Cuando llegué al Gobierno faltaban por poner en servicio 10 tramos de esta autovía, parecía la obra del escorial, ya sabe. Tres de ellos en Galicia, cinco en Asturias y dos en Cantabria, que estaban prácticamente paralizados. Vamos a abrir la Franca Pendueles en verano del 14 y Unquera la Franca a finales de año. Y su apertura permitirá circular íntegramente por autovía desde Acoruña hasta Bilbao.